Saludos mi gente de Youtube, aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial En este caso, Navidad Navidad de Raulín Rodríguez, que es un tema que tenía hace un tiempo en el canal Pero que es de mis tutoriales viejos, por decirlo en buen dominicano No tenía buena imagen, una buena explicación, así que voy a hacer ese tutorial ahora Para ya como diciembre viene ahí, los muchachones que se activen, hacer su tema de Navidad Un buen tema de Navidad, de verdad que sí Esta noche, 8.45, ya saben que estaremos transmitiendo Y para quienes les interese, mi curso de aprender a tocar bachata está disponible Es un curso que consta de 33 videos, con toda la información que se necesita para aprender a tocar bachata Cortes que se usan en la bachata, técnicas, disonancias, escalas Son demasiadas cosas, de verdad que sí Si te interesa, el curso tiene un costo de 20 dólares Comunícate conmigo, en la descripción de este tutorial estará mi Facebook Lo primero que debemos de saber para... Segundito Ahora sí Lo primero que debemos de saber para tocar este tema de Raulín Es que el capo se coloque en el séptimo traste Tocaremos posición De La menor Que naturalmente sería un Mi menor Empezamos aquí en esta inversión de Mi menor Usaremos esta inversión de Re Esta inversión de Do Y este Mi mayor que sería un Si Venimos a la posición de Re aquí Detrás de este puntito Que sería naturalmente un Re Venimos a la posición de Re en los dos puntitos Que sería un Do Retrocedemos medio hacia atrás Que sería un Si Demme reproducir el de Raulín para hacer más Nos fuimos entonces Es muy fácil Siempre es el mismo sentido No ves a la primera Dos veces la segunda Y tres veces la tercera Luego segunda Una vez Y primera Una vez Y entonces siempre lo mismo en cada posición Entonces Luego que da esa vuelta Esa primera vuelta Perdón Venimos de esa posición de Mi menor A este puntito Entonces lo que tenemos sería ya El Mambo que viene es el siguiente Usaremos lo mismo Bueno La menor Este mismo acorde Este mismo Y el Do Y el mismo Se La posición de la menor Con el dedito aquí en la segunda En el tercer traste Como pueden ver Aquí con el dedito Esta posición con el dedito aquí En el quinto traste Segunda cuerda Esta otra posición aquí El Do mayor Este Do mayor Con el dedito Segunda cuerda Tercer traste Y la posición Y la posición de Mi mayor Entonces vamos a chequear Vamos a hacerlo Entonces aquí Caemos a la menor Denme a ver Si el otro Mambito Lo hace ahí Otra cosita que hace Perdón Ok Ya ahí Empieza a cantar Ya ahí empieza a cantar Es cuando sale De cantar la primera trofa Que hace Entonces aquí Entonces aquí Haza Entonces La posición de la menor De la tercera Hacia la primera Ahora tocamos Esta misma posición Pero el dedito Va aquí Y aquí La posición de Mi De la tercera Hacia abajo Vamos a chequear Que más Lo mismo Siempre El mismo mambo Después Hasta que hace Vuelve esta ejecución Ok Después que hace De esta posición De Si Arrastramos Entonces Arrastramos Medio detrás De la posición De Si También Que sería Un Si Bemol Ya saben Que el dedito Va aquí Cuando es en Do Aquí Y cuando es en Si Medio detrás Dejame ver Que tono es Que queda Para hacer más En Do Lo acorde Voy a cortar letras Hermano mío Que triste Siempre el mismo tono La pasaré Hermanos Y de mi mamá Hay navidad 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 Hay navidad 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 Hay navidad Ese sería el tema Bueno Espero y les sirva de ayuda Nos vemos Esta noche En la transmisión Amén Amén Laban